Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la siguiente mesa. Me acompañan tres fenomenales expositores, Andrés López Fernández, Marta Ferreira y Claudia Salazar. Antes de dar paso a sus intervenciones, voy a leer un poco del área en el que se ha desarrollado cada uno. Marta Ferreira es emprendedora, fundadora de la consultoría Praxis, miembro del Consejo de Dirección de la Empresa en la Ecológica. Actualmente es subdirectora de la revista Debate Feminista y colaboradora del Instituto Simón de Beauvoir y participa del proyecto Laboratorio de Análisis de Organizaciones del Movimiento Social del CEIJ, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. También está Andrés López Fernández, él es consultor, maestro en teoría crítica y trabaja en la investigación de mercados en una multinacional en el área cualitativa. Claudia Salazar, por su parte, es psicóloga social, psicoanalista y doctora en ciencias sociales con especialización en psicología social de grupos e instituciones. Es profesora e investigadora titular en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, donde coordinó el posgrado en psicología social. Con una larga experiencia como consultora de organizaciones no gubernamentales, es miembro de la Red Mexicana de Investigadores Sociedad Civil. Ha publicado numerosos artículos en diversas revistas académicas de la Universidad Autónoma de Morelos, la UNAM y la UAM, así como en revistas especializadas en Brasil y España. Le doy la palabra a Andrés López, él nos va a hablar sobre la investigación de mercados y su relación con el emprendimiento crítico. Bueno, pues buenas tardes. Yo lo que había quedado era hacer algunas reflexiones críticas sobre la investigación de mercados. Va a estar muy bien poder intervenir después de Cristina, porque está el lado luminoso y el ominoso. Yo voy a hablar un poco del otro lado, del lado oscuro de la investigación de mercados. Ese era un poco el tema. Quiero ligarlo, he intentado ligarlo en el texto que voy a leer, con el tema de los emprendimientos críticos. Entonces voy a intentar relacionar una cosa con otra y tengo que hacer una advertencia previa. El documento este que voy a leer tiene un origen algo extraño, porque las reflexiones que aparecen en él tienen mucho que ver con una conversación que tuve con Benjamín después de una comida. Nos estábamos comiendo, entonces empezamos a hablar de esto y aquello, de una serie de cosas. Salió el tema de los emprendimientos críticos y empezamos a elucubrar sobre una serie de historias y esas elucubraciones son un poco lo que está detrás de este documento. Entonces voy a dar lectura también para medir mi tiempo y no quitar el tiempo a los siguientes. Bueno, al principio pensé que se trataba de una broma, pero rápidamente empecé a sospechar que aquello parecía que iba en serio, aunque a mí me parecía una locura. Era la primera vez que escuché a Benjamín hablar de crear una escuela de negocios crítica. Y aunque no hemos vuelto a tocar el tema, yo no he podido dejar de darle vueltas. Más allá de que se me hacía fascinante chingar a los legionarios, a los del Opus Dei, a mí se me planteaban muchas dudas sobre la factibilidad de este proyecto. ¿Quiénes serían los alumnos? ¿Qué interés podría tener una empresa en enviar a su gente a un lugar con ese nombre a aprender algo? ¿Cuál sería el valor en el mercado de trabajo de un título emitido por esa escuela? ¿Por qué razón una empresa iba a contratar a una persona que estuviera en posesión de un título emitido por una llamada escuela de negocios crítica? ¿Qué tipo de empresa sería esa? ¿Para qué tipo de trabajo? Y también otras como qué se iba a enseñar en ese lugar, cómo se iba a enseñar, qué iba a diferenciar esta escuela de negocios crítica de una escuela de negocios no crítica. Es decir, las primeras preguntas que me salieron fueron preguntas propias de un investigador de mercado. Aunque con todas esas dudas y convencido de que era una locura, la idea se me hacía cada vez más atractiva porque aquello se me parecía como un oxímoron. Algo impensable, imposible en la práctica y ello despertaba en mí bastantes inquietudes. De acuerdo con la Real Academia, el oxímoron consiste en una combinación, en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, por ejemplo, un silencio atronador. El oxímoron, por tanto, junta lo que normalmente no se puede juntar, lo que en el orden del discurso se debe mantener separado. De su fuerza y su capacidad para descolocarnos e incluso escandalizarnos. Nuestro descoloque proviene del hecho de que esta figura retórica está descolocando las cosas, sacándolas de quicio y esto nos puede desquiciar. En este caso, lo que se estaba juntando era el mundo de los negocios con el pensamiento crítico y los interrogantes que me despertaban eran del tipo ¿qué hace aquí, en el mundo de los negocios, es decir, en el mundo del dinero, el pensamiento crítico? ¿No es mejor que continúe donde debe estar en el ámbito del pensamiento puro o en la universidad o aledaños de ésta? ¿No es ese su sitio natural para que sale de él y mete sus narices en un lugar al que nadie le ha llamado? Pero también nos obliga a hacernos algunas otras preguntas, estas desde el propio pensamiento crítico. ¿Qué hacemos nosotros aquí, en el mundo de los negocios, que al fin y al cabo no es nuestro ámbito? ¿Quién nos manda a meternos donde no nos llaman? ¿Cómo vamos a movernos en ese lugar? ¿Hay algún precio de entrada? ¿Algo a lo que tengamos que renunciar por pertenecer a ese club? ¿A qué tipo de negociaciones con los otros y con nosotros mismos nos obliga este negocio? ¿Había además un tercer grupo de motivos por el que la idea me interesaba y que tenían que ver con mi trabajo y con algunas cuestiones a las que vengo dando vueltas desde hace algún tiempo, que de algún modo tienen también algo de oxymorones. Trabajo en investigación de mercados en el área de estudio de llamadas cualitativos. Básicamente mi trabajo consiste en lograr conectar las marcas, los llamados valores de estas, de las marcas, con los deseos o anhelos de los consumidores. Soy una especie de mediador entre el mundo de la producción de mercancías y el de la cultura. Formo parte de la cadena de producción de consumidores y creo que estoy en el núcleo duro de esa cadena. Pues bien, ¿cuáles eran estas cuestiones a las que venía dando vueltas y que hacía que me sintiera cerca de la provocación de Benjamín? Voy a anunciarlas brevemente para ir desarrollándolas en mi presentación. La primera tiene que ver con la relación entre las marcas y la política. Estamos acostumbrados a escuchar que los políticos son como marcas o que son marcas sin el como. Pero, ¿qué sucede si cambiamos el orden y pensamos la relación entre las marcas y lo político de otro modo? Es decir, ¿qué pasa si decimos que las marcas son actores políticos? O bien, ¿qué pasa si en lugar de decir que el de la política es un mercado más, decimos que el mercado y el consumo es un régimen político más? Lo que vamos a ver en este caso es la resistencia que hay para evitar estos trastocamientos. La segunda cuestión tiene que ver con la relación entre investigación de mercados y pensamiento crítico. En este caso, lo que voy a sostener es que el pensamiento crítico tiene mucho que aportar en el mundo de los negocios y en el mundo de las marcas, de ahí que se estimule su entrada, pero siempre y cuando sepa acomodarse al mismo. Una vez que haya desarrollado estos dos puntos, voy a volver a acabar mi intervención sobre el tema de esta supuesta escuela de negocios crítica, planteando algunos temas que, a la luz de las reflexiones sobre las experiencias que voy a relatar previamente, espero que se puedan presentar con mayor claridad y añadiendo alguna más. Lo político y las marcas. Hace un par de años, cuando nació el 132, una reconocida empresa de investigación de mercados sacó un artículo en el que señalaba que lo que había nacido era un nuevo movimiento estético, una nueva marca. El 132 se encargaba de aclarar a esta empresa nada tenía que ver con la política, aunque al menos reconocía que tenía influencia en ella. Teniendo en cuenta quién hacía tal afirmación, no cabría pensar que estuviéramos ante una crítica al movimiento proveniente de alguna postura radical. El artículo lo que hacía era formular su afirmación como la constatación de un hecho. Lo que se decía era sencillamente que no debíamos pensar que estábamos ante un movimiento de carácter político, sino ante una nueva moda, ante una nueva marca que por tener, tenía hasta su logotipo. Lo primero que pensé al toparme con aquel artículo fue en la miopía del autor. ¿Cómo no ver el carácter político del movimiento? Desde luego hay una explicación. Acostumbrado como está el investigador de mercados a buscar oportunidades de negocio para sus clientes, quien escribió el artículo solo era capaz de ver en el 132 una ocasión para ello. Pero, en ese supuesto, ¿qué necesidad había de enfatizar que el 132 no era un movimiento político? Perfectamente se podría haber dicho, aunque sonara algo cínico, que el movimiento 132, aun siendo político, creaba una ocasión de negocio. O mejor aún, para no sonar tan cínico, se podría haber evitado el comentario sobre si era o no era político. ¿Estábamos ante una miopía fruto de una suerte de deformación profesional o estábamos ante un síntoma de la exclusión de lo político del campo de la investigación de mercados? Bien pensado, quizá estemos ante las dos cosas, ante una miopía y ante la exclusión de lo político y puede que hasta las dos cosas estén relacionadas. En cuanto a la miopía, solo diré que ocurre como si la mirada del investigador de mercados hubiera llegado a identificarse tanto con la dinámica invasora y totalizadora del mercado que fuera incapaz de percibir la realidad de otra manera que con los criterios que el mercado impone. Con el consiguiente efecto reductor y cosificador de aquello y de aquellos a los que observa. Dicho de otro modo, el investigador de mercados cada día sabe más de los mercados, del funcionamiento de los mercados y menos del mundo de la vida. Aunque ello importa poco porque ese mundo de la vida cada vez está más colonizado por el mercado. En cuanto a la exclusión de lo político hay que preguntarse por la naturaleza de lo que se excluye y los motivos de esta exclusión. Lo que se excluye es ni más ni menos que el carácter político del consumo. Y cuando me refiero al carácter político del consumo me refiero al hecho genérico de que no siendo el consumo humano algo sometido al instinto, al orden de la naturaleza, sino estando regido por la cultura, se abre a múltiples posibilidades, cada una de las cuales es la apuesta por un tipo de polis. Pero no solo a esta cuestión tan genérica sino también a algo que señala Stavrakakis cuando dice que el consumismo es el único ismo que ha triunfado. Sobre el socialismo, el liberalismo, donde han fracasado otros discursos e ideologías ha triunfado el consumismo. Estamos entonces ante una despolitización de algo que al menos potencialmente posee una naturaleza política. Que el consumo actual esté puesto al servicio de la valoración del capital, que cada uno de los actos de consumo entre en la cadena de producción de valor económico, no significa que el consumo se identifique necesariamente con ese proceso. Hay sin duda otros tipos de consumo posibles, aunque realizarlos se los presenta una tarea poco menos que imposible. Separar consumo de política es un modo de despolitizar aquel, es decir, de naturalizar el modo de consumo actual. El problema de invertir los términos es que pone en cuestión dicha despolitización y puede llevar a plantearse cuestiones como las señaladas sobre si no será el consumismo un régimen político más, en el que los ciudadanos están siendo sustituidos por los consumidores, como tantas veces se ha señalado. La tarea del pensamiento crítico en este sentido sería la de pensar formas que lleven a prácticas nuevas de consumo, nuevas formas de relación entre consumidores y productores. Si me sigue fascinando tanto el planteamiento que se escuchó ayer aquí, el que tuvo Alejandro Jiménez de la Cuesta, es porque adivino en él algo que camina en esa dirección. Paso al segundo punto, la relación entre investigación de mercados y pensamiento crítico. Hace algunos años, cuatro o cinco años, estuvo en uno de estos coloquios un Dani Robert de Four, habló casi sin parar durante dos días, él es un filósofo francés, él se declara filósofo moral, estuvo durante dos días hablando sin parar y durante esos dos días habló mucho de la sociedad actual desde diferentes perspectivas y naturalmente bastantes de las cosas que dijo tenían mucho que ver con el consumo y con la publicidad. Recuerdo que fue él el que mencionó el lado oscuro del psicoanálisis cuando recordó cómo el sobrino de Freud intervino muy activamente en una campaña que en Estados Unidos para introducir tabaco contra las mujeres. En un momento del coloquio, Benjamín me comentó que sería fantástico que los gerentes de marketing o de investigación de mercados, es decir, el ámbito del mundo en el que yo me muevo, pudieran escuchar a este señor para que entendieran qué es lo que pasaba en el consumo. No puedo reproducir las palabras exactas de Benjamín, pero sin su sentido esos directores me venían a decir iban a escuchar la neta de la neta. Nada más decírmelo me imaginé a Difur en alguno de los congresos que organizan las empresas de investigación de mercados y la propuesta de Benjamín, no se lo dije en ese momento, pero me pareció un completo disparate. Y no es que su discurso fuera demasiado teórico y tuviera poca aplicación práctica inmediata y tampoco era, conviene aclararlo, que utilizara un lenguaje críptico. Muy al contrario, su lenguaje creo que era bastante accesible para quien tuviera un mínimo interés en escucharle. Claro, hacía falta ese mínimo interés. Pero por algún motivo no podía imaginar a un tipo como Difur leyendo durante dos horas sus papeles, no usaba PowerPoint y mientras leía permanecía sentado ante un auditorio acostumbrado a presentaciones show y desde luego muy poco inclinado a escuchar ninguna neta sobre el trabajo que realizan. En fin, Difur en una situación de este tipo, tal como yo la imaginé, sería una auténtica puesta en escena de un oxímoron. La conclusión de esto es que el saber práctico, el saber de las herramientas, el que se utiliza normalmente en las empresas, es un saber que no quiere saber nada sobre otro saber que le venga a decir ninguna neta. No está dispuesto a un saber que sea crítico con lo que hace. Pero aquí conviene hacer una aclaración importante porque resulta que ese saber que se rechaza por molesto y se tacha normalmente de excesivamente teórico no solo refleja mejor lo que hacemos los investigadores y los mercadólogos en nuestra práctica cotidiana, sino que por lo mismo engloba un conjunto de conocimientos que desde hace años se revela tremendamente útil para las propias marcas. En este sentido basta recordar lo que se ha dicho sobre el sobrino de Freud o también el hecho de que a alguien como Ernst Bloch se le ofreció un contrato para trabajar no recuerdo si en una agencia publicitaria o en una de las grandes firmas comerciales norteamericanas. No es casual que hayan sido las agencias publicitarias las primeras en interesarse en los servicios de personas de este tipo y en una situación como la actual en la que como se ha señalado desde diferentes sitios todas las industrias son culturales y en la que las mercancías muestran cada vez más su carácter semiótico y el proceso de producción y circulación es cada vez un proceso comunicativo el abanico de saberes que proviene del pensamiento crítico se revelan claves en el proceso de producción. Voy a acabar en el vuelvo un poco a la escuela de negocios y a los emprendimientos críticos. Voy a retomar el tema de la escuela de negocios voy a hacer tres reflexiones al respecto y dejaré el tema abierto no por quererlo dejar abierto sino porque no sé cerrarlo. La primera reflexión tiene que ver con la relación entre la teoría y la práctica. Es quizá el primer problema que plantea una iniciativa de este tipo. Se trata de llevar a la práctica la teoría de darle vida de hacer la realidad y mezclarla con ella y así en cierto modo impurificarla. La segunda reflexión tiene que ver con algo que voy a denominar como la negociación entre lo positivo y lo negativo. Si el momento de la crítica podemos ubicarlo en el lado negativo si la crítica es aquello que pone de manifiesto las insuficiencias o los límites de cualquier perspectiva señalando lo que tal perspectiva deja fuera llevar la crítica a la realidad darle realidad y vida deberá implicar un momento a su vez positivo y de creación. La tercera reflexión tiene que ver con lo político. Creo que plantearse el tema político en una supuesta escuela de negocios crítica es insorlayable. Lo que voy a sostener es que una escuela de negocios crítica es un modo de intervención en el mundo de la economía que es que desde hace tiempo organiza directamente casi sin mediación alguna nuestras vidas y del mismo modo que las escuelas de negocios normales las que conocemos no tengo ninguna duda que son desde ciertas perspectivas agentes políticos de adoctrinamiento y transmisión de una ideología y unos valores a través de los estudios de casos que dichas escuelas usan para transmitir conocimientos son agentes políticos que no se reconocen a sí mismos como tales una escuela de negocios crítica también debería serlo con la diferencia que no puede sin caer en una completa contradicción no reconocerse como tal entonces voy al primer punto empezamos por la cuestión esta de la teoría y la práctica y cómo llevar la cómo dar vida a la teoría Fernando Pessoa publicó en 1922 un cuento delicioso llamado El banquero anarquista oxímoron donde los haya estas son las últimas palabras del cuento ellos dice el protagonista refiriéndose a sus ex camaradas son anarquistas solo teóricos yo soy teórico y práctico ellos son anarquistas místicos y yo científico ellos son anarquistas que se agachan yo soy un anarquista que combate y libera en una palabra ellos son pseudo anarquistas y yo soy anarquista el banquero anarquista es la historia de un hombre que decide llevar a la práctica sus ideas anarquistas es decir no es un anarquista no ser un anarquista solo teórico y el método que elige es el de subyugar la ficción del dinero una de las ficciones sociales más poderosas enriqueciéndose y poniéndose así por encima de ella el problema que plantea el relato es el de la relación entre la teoría y la práctica en sus últimas palabras las que he citado más arriba el protagonista recrimina a sus excamaradas no dar el paso a la práctica y quedar preso de las ficciones contra las que por otro lado llaman a luchar como si esas llamadas a luchar formaran parte de la misma servidumbre con la que se pretende romper en lugar de ello se trata en palabras del protagonista de encontrar un procedimiento que siendo posible crease ya algo de la libertad futura la segunda reflexión decía tiene que ver con algo que voy a denominar la negociación entre lo positivo y lo negativo en uno de sus libros la izquierda lacaniana está Bracakis hablando de las posibilidades de construir una democracia radical recoge una frase de Kuhl que creo que es aplicable en nuestro caso dice así de acuerdo con Kuhl la negatividad también es afirmativa es una fuerza creativa y destructiva que engendra y destruye formas positivas es por ello que la negatividad suele operar como un sustituto de la ontología aunque es demasiado móvil demasiado negativa para construir el fundamento de lo que viene en el mismo epígrafe está Bracaki relación a lo negativo con un algo que desestabiliza y disloca nuestras posibilidades políticas y sociales una y otra vez por parte me gustaría relacionar este momento negativo con el de lo político que he señalado y con una determinada posición que haga posible el encuentro que el autor señala habla hablando con benjamín sobre el contenido de las enseñanzas en una supuesta escuela de negocios críticos yo le planteaba que el problema era que había herramientas que sea o no sea crítica la escuela de negocios hay que conocer un médico por ejemplo puede ser crítico o no pero tiene que conocer los medicamentos que prescribe o como llevar a cabo una intervención quirúrgica del mismo modo que un conductor tiene que conocer las reglas de tráfico esto es cierto pero benjamín me ponía el ejemplo de la contabilidad la contabilidad es la contabilidad pero el punto está en qué contabilizar y cómo hacerlo a lo largo de mi exposición he mostrado cómo lo político era excluido de la investigación de mercados y cómo recuperarlo habría una serie de interrogantes que estaban excluidas la exclusión de lo político es siempre un acto político que no se reconoce como tal la tecnocracia precisamente es eso una política que no se presenta como tal es la naturalización de una forma de hacer que se presenta como objetiva y por tanto como inobjetable e incuestionable y va a la tercera reflexión que hago para acabar hemos dicho más arriba que el propio capitalismo en su fase actual de desarrollo necesita de muchos saberes que provienen de lo que en un sentido amplio podríamos englobar bajo el término de pensamiento crítico por otro lado y esto es lo que quiero señalar ahora en una situación en la que la economía ha tomado el mando casi sin mediación alguna de la política es decir en una situación en que el dinero la ficción que decía Pessoa ejerce directamente el poder una escuela de negocios crítica una escuela que se plantea incidir críticamente en el mundo de los negocios desde otra perspectiva no puede dejar de tener un contenido político en un libro titulado la fábrica de la infelicidad Franco Verardi recupera la noción humanista de empresa dice cito en su acepción renacentista y humanista empresa es la actividad que da al mundo forma humana la empresa del artista del renacimiento es el signo y la condición de independencia de la esfera humana frente al destino y la voluntad divina y por otro lado nos recuerda que en el pensamiento de Maquiavelo la empresa es lo mismo que la política que se emancipa de la fortuna y da vida a la república pues bien creo que en una visión crítica aplicada y encarnada en el mundo de los negocios debería en tanto que aportar otras perspectivas problematizando las dadas por únicas ayudar a llevar a cabo esa independencia de la esfera humana frente al destino y la voluntad divina que no hace falta decir quien la encarna hoy y acabo con otra frase de Berardi como es natural dice la empresa se desarrolla en un entorno que es el de la economía capitalista y en consecuencia su límite está precisamente en las formas esenciales del capitalismo la explotación la producción de escasez la imposición violenta de reglas basadas en la fuerza pero es precisamente esta ambigüedad la que es necesario captar la empresa está sometida a la norma capitalista pero empresa y norma capitalista no son la misma cosa en esa diversidad potencial se funda el desesperado intento de hallar libertad humanidad o felicidad allí en el reino de la acumulación de valor esta es la apuesta muchas gracias 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 Andrés bueno les doy la palabra a Marta y al final haremos la ronda de preguntas y respuestas para los tres quien la coloca la presentación el volumen de esto ya está ok eso es mío y esto gracias hola buenas tardes muchas gracias al instituto 17 por la invitación a todos ustedes al centro español por la acogida en esta discoteca como dice Cristina que es cierto que desde aquí es más discoteca que desde allí bueno voy a tengo mucho que contarles voy a ir un poco rápido si ven que voy demasiado rápido me paran un poco hay mucho de lo que ha hablado Andrés que me ha suscitado también pues ganas de hablar voy a tratar de tocarlo de algunos temas hacer referencia a lo que ha comentado Andrés en primer lugar quisiera hablar de los bienes comunes de la economía del bien común este es un concepto que viene pues muy antiguo que viene que ha sido un poco como abducido por la iglesia cuando se habla de los bienes comunes casi siempre se trae pues es una remembranza de la iglesia sin embargo si revisamos las constituciones todas las desprendidas sobre todo de la española de 1812 en adelante todas tienen en la constitución si ustedes revisan la constitución mexicana el concepto de bien común o sea es un concepto también de la ciudadanía un concepto cívico o sea que es un concepto que tiene que ver con el uso de los bienes públicos de los bienes comunes que sufre muchos problemas es muy problematizado el concepto del bien común o sea todos sabemos lo que es un bien común creo que pocos o casi nadie sabe bien cómo usarlos el mar es un bien común se utiliza generalmente mal en general no sé si han leído ustedes a Eleanor Ostrom con respecto a las paradojas de los bienes comunes como en general el individuo tiende a mal usar a desgastar el bien común porque no se le ve fin porque no se sabe de quién es entonces si pongo a pastar mis vacas en esa llanura tan bonita pero si en lugar de poner 20 pongo 40 si en vez de poner 40 pongo 80 entonces todo ese abuso va haciendo que los bienes comunes se vayan desgastando esta paradoja está muy bien estudiada por Eleanor Ostrom los recomiendo la lectura luego con respecto a los bienes comunes sí quería traer a colación un pequeño libro breve no muy profundo pero significativo de Christian Ferber que se llama La economía del bien común es un librito que ha hecho mucha revolución en los últimos años lleva ya como 13 ediciones en todos los idiomas y que habla un poco es una crítica al capitalismo y una crítica a la economía neoliberal y a las a los malos usos de los bienes comunes y un poco recuperando tratando de recuperar esta manera de empresa o de uso de lo común o de gestión o de gerencia de lo común que vaya dirigido no al beneficio económico sino individual sino al beneficio colectivo o sea yo les recomiendo esa lectura porque aunque no es muy profunda ni él viene del mundo académico sí es interesante porque plantea ahí 10 puntos de críticas al modelo capitalista que tiene que ver con críticas que imaginamos el individualismo el beneficio por el beneficio mismo etcétera el crecimiento insensato el crecimiento crecer el paradigma o el principio este de la empresa que hay que crecer 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 y no se sabe para dónde pero crecer entonces yo les recomiendo esos dos ayer leía antes de ayer leía una noticia del presidente de Ecuador Correa que ha puesto en la constitución un término que yo no sé decir porque es en quechua pero que tiene que ver con los bienes comunes y con la gestión solidaria como tratando de hacer una gran transformación en la economía de su país hacia otro modelo cómo se hacen las revoluciones en realidad hoy en día o sea ese es un gesto de Correa más que un gesto es un paso importante en la modificación del modelo económico de su país y entre esas leyes que van a ir como aplicando que van como bajando a tierra ese modelo nuevo está la ley del open source del conocimiento abierto y yo no he leído bien el seguimiento no he hecho el seguimiento de las noticias pero modificar una ley de propiedad intelectual tiene mucho de revolucionario o sea quiero decir que es un poco como decir bueno esa idea del bien común es una idea que puede parecer utópica pero desde ningún punto de vista es quimérica quiero decir la diferencia tenemos derecho a nuestras utopías que pueden ser más a largo plazo menos a largo plazo pero hay maneras de construir hoy en día construir empresas generar riqueza vamos a decirlo así no quiero hablar de beneficios quiero hablar de riqueza en qué dominios y en qué manera yo pensaba también en términos de esta presentación para antes de empezar a presentar el modelo del que voy a hablar ahorita quería estaba pensando cuáles eran todos hemos oído hablar de los siete pecados capitales y pensaba qué antiguos se han quedado los siete pecados capitales hoy en día ya no rigen en general la pereza o la lujuria nuestro eje moral sin embargo pensaba yo cuáles serían hoy en día para mí como emprendedora y como habitante como ciudadana cuáles serían los tres pecados cuáles son los tres pecados que están pasando cuáles serían para sacarlo del ámbito de lo moral de los delitos pues el delito ecológico el delito económico el delito social es decir la indolencia social el despilfarro ecológico o el suicidio ecológico y el crecimiento sin fin esa necesidad de crecer económicamente sin un objetivo claro ayer estaba haciendo el cálculo Zara que es un modelo de negocio que se suele presentar en todas las escuelas de negocio como el modelo paradigmático del éxito tiene 40 años de existencia tiene 38 años de existencia Zara 6200 tiendas si ustedes dividen o sea yo ayer dividí por dividir se crean más de dos más de dos empresas perdón tiendas se abren más de dos tiendas por semana en el mundo de Zara o sea eso es lo que yo llamo un crecimiento insensato se tiene que crecer porque si no se muere ese es el el lema hay que crecer porque si no estancarse es morir en la empresa del modelo tradicional eso es bestial dos o tres empresas dividan 68 perdón 6200 tiendas entre 38 años y luego entre 52 semanas o sea más o menos ese es el cálculo o sea es una burrada entonces bueno yo voy a presentar un modelo a partir de esta idea de estos tres delitos o tres pecados grandes pecados que yo llamo la indolencia social el despifarro o el suicidio ecológico y el crecimiento insensato esto se cruza con un modelo que está bastante en consonancia con el modelo de los bienes comunes que es el modelo del triple balance en inglés se llama triple bottom line lo pueden googlear es el de eso voy a hablar pero no voy a hablar en teoría bueno podría hablar un poco más teóricamente pero quisiera presentarles como no hay mucho tiempo el modelo que crea nosotros creamos una empresa nosotros me refiero a un grupo de personas que veníamos de la consultoría crítica decidimos crear poner en marcha un emprendimiento social con un modelo de gestión modelo de negocio del triple balance el triple balance voy a mostrarles porque es muy bonito este es vengo preparada como Shakira para wow bueno este es muy bonito este es nuestro este era nuestro hablo en pasado porque yo ya no estoy efectivamente esto es en España es Madrid y yo estoy aquí o sea que no pero bueno este es el árbol estratégico que es lo que podría ser similar a un a la explicación del modelo de negocio y yo me voy a basar fundamentalmente en este dibujo tan bonito además para explicarles en qué consistía cómo fue que creamos esta empresa y con qué principios o sea fundamentalmente la misión de la empresa o sea el triple balance consiste en que de manera contable por eso regreso un poco a la ponencia de Andrés cuando hablaba de la contabilidad cuando dice que Benjamín le decía no es el problema de la contabilidad sino que se cuenta ¿no? o sea claro que para y lo digo por experiencia claro que para hacer una empresa hay que saber de contabilidad y hay que saber de gestión financiera necesariamente porque si no o sea hay que hacer un balance no hay que hacer un balance hay que hacer tres balances o sea el balance que conocemos más el balance ecológico más el balance social ese es un triple balance por eso se llama triple balance entonces tiene que ya vamos a ver el esquema tiene indicado hay que crear indicadores que yo creo que es el reto mayor para una empresa de triple balance es cómo medir lo social cómo medir lo ecológico de manera lo más cuantificable posible es decir para que pueda ser medible no se trata de hacer un balance cualitativo se trata de hacer un balance cuantitativo o sea yo voy a enseñarles la hoja de contabilidad como es una hoja de contabilidad de triple balance voy muy rápido un poco ok voy entonces este es el triple balance se sitúa arriba en el corazón del árbol esto es el árbol estratégico en lugar de tener un plan estratégico de nivel no sé si conocen un plan estratégico es un plan lineal que se elabora como para 3 o 5 años y que se desprenden planes operativos que son los que se realizan año por año en términos generales un plan estratégico o sea tiene una visión utópica que es hacia donde se quiere llegar y aquí está el triple balance y aquí está un poco más ampliado ustedes no alcanzan a leerlo pero yo se los voy a ir diciendo entonces este es el árbol estratégico ¿por qué es un árbol? es un árbol porque nosotros empezamos a trabajar no desde una manera superficial en la empresa sino en las raíces y en los archivos profundos de lo que queríamos hacer ¿cuál era nuestra misión? entonces ¿en qué consistía esta empresa? esta empresa es una empresa de limpieza ecológica profesional con productos ecológicos para espacios profesionales o domicilios particulares ¿quiénes trabajan en esa empresa? mujeres en riesgo de exclusión entonces tenemos la pata social que sería la parte de estas mujeres en riesgo de exclusión que salen del riesgo de exclusión y se ponen a trabajar con un salario y con seguridad social etcétera con un salario digno con horario con todos los requisitos que normalmente estas mujeres que limpiaban en casas no tenían luego tenemos la parte perdón la parte ecológica que es con productos ecológicos que dinamizan un sector que está en crecimiento nosotros vamos a usar productos ecológicos pero ¿de dónde vienen los productos ecológicos? vienen de otras empresas alineadas a la ecológica la empresa se llamaba se llama la ecológica funciona existe etcétera entonces esta empresa tiene empresas a las cuales va a hacer la demanda de material ecológico y que dinamiza un sector o sea ahí tenemos otro objetivo más dinamizar un sector además crear un espacio limpio de productos químicos porque no solamente es un tema moral muchas veces también es un tema físico hay gente que es alérgica cada vez hay más alergias y necesitan pues un espacio limpio y luego que es rentable o sea económicamente este modelo es rentable da ganancias quiero decir y da para mantener aquí están los objetivos da para mantener el primer año solo contratamos a seis personas y el segundo año ya hay contratadas doce este es el pronóstico o sea quiero decir que es un negocio que tenía que ser rentable en lo económico sustentable en lo ecológico y socialmente sostenible y beneficioso socialmente entonces me gustaría que me hubiera gustado que el método fuera que me hicieran preguntas y no me explico bien pero bueno luego puedo responder las preguntas entonces partimos de la tenemos aquí los archivos profundos que son las convicciones de cada empresa cada empresa tiene convicciones y muchas veces no pensamos en ellas o sea simplemente creamos una empresa y la ponemos a funcionar sin embargo tenemos archivos profundos que van a ser importantes en todos los momentos porque son los que definen y que van a ser coherente el proyecto es decir coherente desde el principio a fin vamos a trabajar con empresas alineadas vamos a trabajar con clientes alineados alineados me refiero alineados al objetivo alineados en valores porque tiene que ser gente que esté dispuesta a pagar un poco más perdón un poco más porque es un servicio un poquito más caro que lo normal digamos que normalmente se paga 10 euros la hora estoy hablando en euros pero bueno 10 euros la hora y este servicio cuesta 14 euros aunque incluye los productos ecológicos el servicio normal no incluye los productos de limpieza este servicio incluye los productos de limpieza ecológicos pero les voy a explicar la parte interesante del proyecto este proyecto recuerden es un proyecto de triple balance la parte social está en el corazón del proyecto o sea digamos las tres partes están igualmente balanceadas es importante que el negocio sea rentable porque si no no se puede mantener no vive de subvenciones esto esto tiene que mantenerse y tiene que poder mantener seis mujeres con un trabajo con horas de trabajo semanales tiene que poder dar beneficios para poder contratar salir de la zona de la zona de desequilibrio que son estaba pensado para tres años la zona de desequilibrio o sea donde hay todavía pérdidas hasta que se encuentra un punto de arranque pero lo muy importante aquí es que el trabajo que se hace con las mujeres no solamente que se las contrata sino que se las forma y que se le trabaja con ellas con una asistencia psicolaboral o sea con asistencia jurídica con asistencia psicológica con asistencia con formación porque hay que formar no se limpia con productos ecológicos igual que se limpia con fabuloso por decir o sea el uso la cantidad que se usa es diferente que la cantidad o sea hay que aprender hay que reaprender a usar los productos ecológicos entonces hay mucho de lo que les quiero contar no sé si voy como confundiéndolos pero digamos que este es el árbol aquí estamos nosotros éramos tres entidades que nos unimos en una asociación en una entidad en una empresa para poder dirigir para poder coordinar ahora ¿cuál era nuestro objetivo? nuestro objetivo era coordinar la empresa coordinar a las mujeres enseñarles el saber hacer de la gestión para que el objetivo a largo plazo fuera que ellas se crearan una cooperativa es decir en unos cuatro o cinco años cuando esto ya vaya funcionando nosotros nos retiramos y ellas quedan como dueñas de la empresa ese es el modelo y el modelo yo he tomado clases en escuela de negocios clásicas y lo que quieren es que la empresa crezca en lugar de seis empleadas porque tenga 18 y que luego 30 y luego 50 y luego 150 y luego sea una gran empresa de esas de las señoras de limpieza que van y que les pagan poquísimo y que ganan muchísimo dinero porque esas hoy en día están en todos los ministerios en todas las secretarías están en esas empresas de limpieza porque generan mucho dinero porque dejan mucho margen en cambio nuestro modelo no va por ahí nuestro modelo va en crear otras reproducir el modelo por eso decía ayer cuando tú interveniste ayer y preguntaste sobre como que el principio básico de una empresa es el beneficio ¿no? el profitable decías tú pues sí y no es decir sí pero hasta qué punto y a qué costo y cuál es el modelo hay que cambiar como de paradigma completamente y replantearnos hacia dónde vamos y hacia dónde van las empresas esta empresa no tenía como objetivo crecer o sea tenía como objetivo crecer hasta dar empleo perdón otra vez a 30 mujeres en 5 años pero a partir de ahí reproducir el modelo en otros barrios en otras secciones porque claro son mujeres que trabajan fundamentalmente en una zona física en este caso de la ciudad de Madrid a ver bueno entonces estamos aquí en el árbol estas son las personas que los elementos que van interviniendo había un elemento muy importante del modelo y es que estas mujeres ya estaban contactadas o sea ya estaban trabajando ya habían sido seleccionadas no se puso un cartel buscamos mujeres en riesgo de exclusión no ya se las conocía trabajaban ya en un proyecto con una de las entidades y ellas ya había como una relación bastante personal con ellas y aceptaron todas el modelo de devenir posteriormente cooperativistas o sea todas sabiendo que el salto era de ser empleadas de quinta categoría como son las empleadas de la limpieza las empleadas de trabajo doméstico a empleadas de primera categoría con un trabajo decente con trabajo y luego dueñas de su propia empresa como es la cooperativa yo sé que en este país las cooperativas están bastante muertas pero es un modelo muy interesante de empresa y de relación horizontal o sea como es interesante como la esencia de la cooperativa bueno una cosa importante del precio era justamente que siete euros eran parte del salario de las trabajadoras la otra parte iba en el gasto de apoyo sociolaboral materiales de limpieza que eran caros y bueno coordinación comunicación páginas web etcétera bueno voy a pasar a la otra página bueno mire por ejemplo aquí es algo interesante ustedes se preguntarán quiénes nos contrataban a ese precio tan caro pues gente empresas alineadas al sector la banca ética por ejemplo otra gente que está trabajando hay mucha gente trabajando en temas ecológicos y que buscan gente alineada con sus valores hay más gente de lo que uno o sea más empresas de este tipo de lo que uno cree son pequeñas empresas pero están dispuestas a pagar un poco más por un servicio decente digno de calidad quiero decir alineado a sus valores o sea parece raro pero es así bueno esta es la parte de los archivos profundos que les cuento este es lo del triple balance la triple balance o triple cuenta de resultados significa que asumimos el reto de medir nuestro impacto y resultados en las tres categorías ecológica económica y social con estos resultados rediseñar nuestra estrategia de crecimiento con las personas y el planeta entonces quiero ir bueno esta es la parte superior del árbol donde están los resultados el resultado el impacto social el impacto ambiental y el impacto económico esto es lo que quiero ir a los hitos de medición o sea este es un punto clave del modelo o sea no es un modelo como el modelo del bien común es un modelo bastante teórico y bastante como de marco filosófico general el modelo de triple balance es un modelo práctico de contabilidad triple ¿me explico la diferencia? o sea es de gestión de gerencia cómo se gestiona una empresa con tres balances y con tres propósitos con tres misiones que van coordinadas entre sí no es un marco teórico no es una realidad se pueden gestionar las empresas de este tipo de hecho hay muchas que se gestionan hoy en día pequeñas pero hay otras más importantes también que llevan el modelo de triple balance bueno aquí está esos son indicadores de triple balance y el impacto directo por ejemplo la formación la inserción y la autonomía para el empleo 18 mujeres cabeza de familia en 2014 nosotros elegimos trabajar con mujeres por la capacidad multiplicadora del beneficio económico en una mujer una mujer en una casa influye a seis seis personas o ocho entre seis y ocho personas que se benefician de esa mejora económica entonces era una manera de hacer un proyecto que tuviera mucho efecto multiplicador en las familias luego el impacto directo son sueldos dignos en un sector frágil en derechos 18 mujeres cooperativistas en 2014 luego impacto directo en espacios ecosaludables mantenimiento de 31.500 metros cúbicos saludables en 2014 parece una cifra pequeña en el volumen general de metros cúbicos y todas son cifras pequeñas son modestas pero así es la transformación o sea este modelo transforma de lo pequeño a lo grande o sea no es una gran transformación pero son pequeñas transformaciones que van sumando un cambio sobre todo un cambio de mentalidades además entonces aquí tenemos insisto en que lo más importante del modelo y eso ya depende de cada empresa es definir los indicadores es lo más difícil porque los indicadores económicos los tenemos ya hechos o sea ya dos siglos dos siglos y medio de capitalismo ya nos ha dado suficientes indicadores económicos para medir y para medir nuestra contabilidad para llevar a cabo la contabilidad lo más difícil es cómo medir el balance social y cómo medir el balance ecológico o sea aquí tenemos que estos son los indicadores de primer nivel que son el impacto social la salud de las personas la salud del entorno el impacto ecológico la eco innovación la eco efectividad el impacto económico las condiciones laborales los recursos humanos y otra vez volvemos al impacto social pero cómo se mide esto aquí tenemos en los indicadores de primer nivel esto está fácil cuántas personas trabajan cuántos espacios se limpian cuánto se gana eso está fácil o sea son los tres grandes el problema es cuando pasamos a los indicadores de segundo nivel para poder medir esto aquí está eso les digo es un trabajo muy 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 difícil y cada empresa medirá lo que tenga que medir no no esto no se puede reproducir esquemáticamente en todas las empresas esta empresa pues estos son los indicadores que podía medir emprendedores cuántos emprendedores iban a trabajar cuántas horas de trabajo se pagan cuánto es el índice de conciliación en la vida familiar cuántos números de usuarios se están afectando cuántos hogares o metros cúbicos cuántos productos el porcentaje de productos de ecológicos y gestión de residuos aquí la cuántos proveedores certificados porque también es muy importante cómo la empresa dinamizaba un sector o sea tú dices yo solamente quiero proveedores que estén certificados con su certificado ecológico o de triple balance entonces las empresas van a tratar de alcanzar esa certificación para que tú las puedas contratar bueno no sé cómo estoy de tiempo justo bueno estos son los indicadores no sé si puedo tener acceso a esto a una página web es una pequeña publicidad de la empresa para que vean un poco cómo era o cómo es lo interesante de esto a mí me parece que es lo que es una empresa que está funcionando o sea que el emprendimiento crítico es posible esta es la marca de la ecológica tiene sonido en la ecolimpia cuidamos a las personas y cuidamos el planeta nos gusta presumir de tener un negocio próspero y viable para ello hemos creado una empresa de limpieza bajo el modelo económico del triple balance nos preocupa mucho el balance económico de la ecolimpia pero tanto como el balance ecológico y el social nuestra empresa es un espacio de integración personal y profesional para mujeres en riesgo de exclusión social y trabajamos porque mañana sean las propietarias de la empresa usamos productos de limpieza ecológicos sanos para las trabajadoras para el planeta y para ti ofrecemos un servicio excelente y generamos puestos de trabajo estables con salarios dignos quieres ser amiga de la ecolimpia laecolimpia.es bueno bueno eso es ese es el no sé si puedo salir de aquí ya pobre bueno ese es el lo quería traer porque bueno porque es algo que está funcionando que sigue existiendo que ya llevan contratadas 12 mujeres lleva dos años de vida más o menos además fue un modelo muy arriesgado porque decidimos crearlo en plena época de crisis cuando todo el mundo nos decía es una locura meterse en este momento pero bueno no parecía más difícil que en otros momentos las empresas de limpieza siguen generando muchísimo beneficio y nosotros pensamos que ahí teníamos un hueco un hueco porque no había nadie que hiciera esa limpieza con productos ecológicos y había un nicho y el nicho está ahí y el nicho existe y funciona pues eso es todo esto bueno son los objetivos las misiones aquí está eso si quería mostrárselos esto es un modelo triple balance el balance la parte el primer nivel la parte social a ver si me he equivocado bueno son tres balances el económico el ecológico y social efectivamente cuántos metros cúbicos hay limpiados cuál es el salario de la unidad y la unidad familiar el índice de la OIT de trabajo decente la facturación o sea este es como un triple balance el social el económico y el ecológico eso es un modelo y luego les quería contar de esto antes de cerrar que esto es una parte del árbol el árbol estratégico este que yo les mostré al principio tiene también una parte importante que es lo que nosotros llamamos el ecosistema donde se sitúa tu empresa en relación con los demás es como lo de los stakeholders pero digamos puesto en el mundo de la empresa y es muy importante tratar conseguir hacerlo es un ejercicio importante si ustedes tienen empresa o si piensan tenerla es un ejercicio importante de cómo tu empresa se sitúa en relación a los demás o sea la empresa está aquí estas son las entidades quiénes son las emprendedoras que trabajan cuáles son las organizaciones que están dando apoyo cómo se tutorizan aquí están los proveedores los crowd founders saben los que son los crowd founders los financiadores micro financiadores por proyectos las escuelas de negocio donde están están bastante lejos las hogares usuarios y las empresas usuarias esto se llama el ecosistema de una entidad de una empresa y me parece interesante como reflexión bueno he ido muy rápido pero espero que hayan captado más o menos la idea y la importancia de este modelo muchas gracias aplausos aplausos gracias Marta sin duda es un modelo de lo que hay mucho que hablar y me encantó tu idea sobre el bien común y creo que es algo sobre lo que hay que preguntar porque yo tengo la noción de que los bienes comunes son o sea son bienes que son propiedad de todos pero al mismo tiempo propiedad de nadie eso es una relación interesante después me gustaría preguntarte algo más específico al respecto ahora quiero darle la palabra a Claudia ella nos va a hablar sobre la empresarialización de las organizaciones sociales gracias Claudia gracias primero quiero quiero agradecer a Benjamín la invitación y no es una cortesía de esas que se hacen siempre que uno toma la palabra sino es en serio o sea para mí ha sido una cuestión sumamente importante el toparme con este espacio de reflexión y con estas preguntas porque hasta ahora en el entorno en el que me muevo yo era una especie de llanera solitaria en la critical management entonces es una alegría para mí encontrarme en un entorno en donde estamos preocupados por estas cosas y podemos discutir desde dónde nos preocupan la segunda cosa es pues compartir con ustedes que estoy en problemas estoy seriamente en problemas porque lo que yo preparé para presentar a ustedes ha sido dislocado sucesivamente en cada una de las presentaciones que he tenido oportunidad de escuchar en estos dos días no puedo presentar lo que había preparado porque sería como simular que no escuché todo lo que escuché que no pensé todo lo que pensé que no sentí todo lo que sentí y por lo tanto que no estuve aquí y si estuve y la invitación era una invitación al intercambio de modo que pido frente a este problema que padezco en este momento pido disculpas anticipadamente por lo que pueda resultar de caótico en mi presentación pues porque se trata ya de una cuestión que ha sido fuertemente afectada por disrupciones de toda naturaleza pero gozosas en su mayoría quiero decir entonces bueno cuando estaba figurando Benjamín como eran los contenidos que se iban a presentar al diálogo aquí él había escrito Salazar o se hace yo hablará de la empresarialización de la discursividad dominante en los organismos de la sociedad civil pues no puedo es decir voy a tratar de recuperar una parte de este punto pero sin abandonar esta experiencia de choques sucesivos entonces a mí me parecía en lo que había yo preparado que era una cuestión importante comentar un poco cómo llegué yo a este problema hasta que conocía a Benjamín por la invitación que me hizo yo no había oído hablar de los estudios críticos del management y llevaba 10 años investigando sobre el management para que vean cómo es la locura de mundo en que vivimos con la diversidad de comunidades de conocimiento y de debate que existen y que luego no se tocan unas con otras y entonces cuando me mandó la invitación bueno cuando me habló para invitarme y mencionó esta escuela o corriente o lo que sea yo tuve que decir porque a eso estamos obligados algunos ah sí sí cómo no porque me decía esto que ya sabes de los estudios críticos del manga sí sí cómo no sí pues inmediatamente me puse a investigar y afortunadamente mandó una serie de referencias y me puse a leer y entonces empecé a sentir que me había encontrado con los de mi misma especie eso me llevó a pensar que una cosa que tendría yo que hacer ahora era dar mínimamente esquemáticamente así asalto de mata algunas referencias teóricas como para ubicar pues de dónde vengo y entonces sí quería decirles que yo he trabajado mucho desde Foucault este intento de reflexión crítica sobre el management a partir de la idea de biopolítica y a partir de su concepto de dispositivo este concepto tan indefinido siempre en la obra de Foucault y tan repensado por otro montón de autores porque me parece que el management es un dispositivo social que responde al momento de la economía capitalista neoliberal he trabajado mucho con Hannah Arendt pero particularmente para la reflexión sobre el management he trabajado sobre su tesis de la banalidad del mal que ahora todo el mundo conoce porque afortunadamente se puso de moda la película Hannah Arendt donde exponen la tesis de la banalidad del mal entonces ¿por qué? porque ahí uno puede observar como la burocratización de los procesos de control social es una forma de renunciar a la responsabilidad personal sobre la participación en el sostenimiento de un sistema de exterminio y voy a extender la reflexión de Hannah Arendt sobre el juicio de Eichmann ella por supuesto la extiende mucho más allá que el caso de Eichmann pero digamos que la voy a extender a un momento de la historia que no corresponde al del nazismo porque estoy trabajando con la hipótesis de que estamos en un momento histórico de construcción de una nueva forma de totalitarismo y ahí digamos que uno de mis autores más queridos que es Gilles Deleuze me sirve muchísimo para pensar lo que sería la sociedad de control como aquello que le da sentido al dispositivo del management o sea ¿para qué está el management allí? para producir un tipo de sujeto ¿qué tipo de sujeto es la pregunta que yo me hago en mi investigación está produciendo el management? y ahí me encuentro con un proyecto totalitarista en los términos en los que se planteaba hace un rato como la eliminación de la diferencia y de la conflictividad por la vía de la reducción a un solo juego digamos a una sola vertiente de la dinámica social que es la competencia en el marco del mercado voy a hablar un poco más sobre eso más adelante por otra parte yo me apoyo mucho en el trabajo de Cornelius Castoriadis para pensar la cuestión de la autonomía o sea para digamos hacer una especie de contrapunto un contrapeso a esta lógica de diseminación ilimitada de las dinámicas de la empresa capitalista neoliberal hacia todos los órdenes de la vida también me voy a referir más adelante a esto he trabajado apasionadamente emocionadamente con la propuesta de Jacques Derrida pero siempre tratando de eludir la moda de construccionista en tanto moda en el sentido de la banalización de esta estrategia del pensamiento y particularmente para el análisis del management me interesa la posibilidad de mirar la historia en la lógica de la herencia como la propone Derrida sobre todo en este texto de recuperación de Marx que se llama perdón yo padezco de este tipo de lagunas mentales espectros de Marx gracias digamos que a partir de la idea de herencia se puede construir me parece una perspectiva política que tiene que ver con el pasado y el futuro en una digamos en la perspectiva de qué es lo que recibimos como mundo dado y cuál es la herencia que construimos para entregar a las generaciones que vienen como mundo dado y cuál es el lugar del que recibe la herencia y del que entrega la herencia y su posibilidad de rehusarse a cumplir el mandato implícito en la herencia que recibe he recurrido aunque me lo han criticado mucho pero no me importa sigo recurriendo a la reflexión de Manuel Levinas sobre el reconocimiento del otro la idea del rostro del otro para pensar la alteridad y la alteridad radical en una propuesta crítica al orden del management y digamos impulsora de una lógica de autonomía porque creo que sin la posibilidad de la inclusión de la diferencia y de esta disposición a aceptar la profunda perturbación que nos produce la aparición del otro no es posible construir un mundo en donde quepamos todos digamos que entonces quizá podría yo decir que me encuentro situada en lo que algunos han llamado la herencia postfundacionalista o quizás en la en la saga este fenomenológica postheideggeriana digamos más o menos es el el ámbito en el que yo he ido encontrando los soportes que me permiten interrogar esta cuestión del del management la otra cosa que tendría yo que narrarles es mi encuentro con el management porque resulta que yo hace más de 20 años y voy a decir así nada más más de 20 años porque como decía mi abuela si te ven la facha y te calculan la fecha te hacen el fuchi entonces hace más de 20 años no digo cuántos comencé a trabajar como consultora habiéndome formado como psicóloga social de grupos e instituciones entonces primero mis experiencias iniciales en la consultoría eran bastante indiscriminadas en términos de qué demandas aceptaba y qué demandas no aceptaba porque propiamente aceptaba todo lo que cayera estaba empezando mi práctica profesional paulatinamente la misma experiencia fue definiendo con toda claridad los espacios de intervención y aquí voy a empezar a jugar con la idea de intervención y después diré como para mí la consultoría es una modalidad de la intervención pues los espacios de intervención en los que yo podía trabajar se definían a partir de una compatibilidad básica en dos niveles ética y política entonces no podía hacer intervención en cualquier organización ni en cualquier institución ni en cualquier empresa de modo que con el transcurso de los años definí que sólo iba a trabajar con procesos colectivos que no estuvieran dedicados a la generación de ganancias bajo la lógica capitalista contemporánea porque trato de precisarlo de esta manera hay proyectos que sí están orientados a la generación de ganancias económicas pero que forman parte de otras lógicas como es el caso de las cooperativas los proyectos algunos proyectos agrícolas que son comunitarios en fin algunos proyectos pequeñas empresas productivas de mujeres entonces bueno digamos que en ese sentido yo sí creo que el tipo de intervención o el tipo de consultoría en la que yo me he venido desempeñando claramente no juega como instrumento del sistema sino juega en una postura crítica y en un intento de combate al sistema de modo que la Coca-Cola no me contrata y si quisiera yo le diría que no tuve al inicio algunas experiencias muy interesantes al respecto de espacios donde trabajé por ejemplo el FIRA Banco de México donde nos contrataron a unos colegas y a mí para intervenir con los empleados de bajo rendimiento nosotros pusimos como condición que acudieran todos los empleados de esa dirección y no sólo los de bajo rendimiento lo cual suscitó asco en los empleados de alto rendimiento de reunirse con los parias a una serie de talleres y sin embargo la experiencia fue increíblemente interesante porque se pudo analizar cómo la dinámica de la empresa producía el alto o el bajo rendimiento a partir de lógicas que eran insostenibles que tenían que ver con procesos de discriminación de segmentación y de jerarquización básicamente lógicas de poder fue muy interesante originalmente el contrato incluía trabajar con delegaciones de FIRA en todo el país pero después de la experiencia de esa intervención ya no se concretaron en las otras delegaciones sino que más bien se produjo una especie de subversión en donde sí intervinimos y ya eso dio lugar a que no nos invitaran de nuevo entonces eso me fue llevando hacia el ámbito de las organizaciones civiles porque las organizaciones civiles en este país se fueron constituyendo en los años 70 y en adelante sobre todo con un gran auge en la mitad de los años 80 como resultado de la aparición de la propuesta neoliberal en los esquemas gubernamentales estoy hablando de la época en que Carlos Salinas de Gortari es secretario de programación y presupuesto y después presidente de la república vía fraude electoral entonces con la aparición enjundiosa del modelo neoliberal en México se cerraron los espacios gubernamentales que trabajaban en una lógica de estado benefactor y desaparecieron un montón de instituciones en las que trabajaban y sobrevivían un montón donde profesionistas intelectuales activistas que encontraban en esas instituciones espacios para desarrollarse coherentemente con su perspectiva del mundo sin tanta contradicción esos desaparecieron y la gente se empezó a agrupar en emprendimientos para seguir el lenguaje para mí bastante novedoso de esta reunión en emprendimientos diversos esas y otras porque bueno hay un montón de organizaciones civiles que funcionan con una lógica de beneficencia pública que no entran en el marco de lo que yo conozco profundamente entonces he trabajado digamos que en mi trayectoria he trabajado mucho en el ámbito psicoanalítico haciendo intervención en las asociaciones de psicoanalistas que conozco sus entretelones he trabajado mucho con organizaciones de derechos humanos he trabajado mucho con organizaciones que trabajan con pacientes mentales graves he trabajado mucho con productores pequeños productores campesinos indígenas digamos el ámbito en el que me muevo ha sido este que es más bien un ámbito contestatario resistente rebelde al modelo neoliberal cuál fue mi sorpresa a medida que me adentraba yo en el mundo de las organizaciones civiles progre democráticas de izquierda digamos que empiezo a encontrar que en las demandas que me hacen tradicionalmente me invitaban cuando había una dificultad en la organización y entonces yo me fui como especializando en la intervención en situación de conflicto en la intervención en crisis pero empezaron a llamarme para hacer talleres de planeación y para hacer talleres de evaluación y empecé a hacerlos en compañía de algunas colegas expertas en este tipo de cuestiones y ahí conocí la planeación estratégica el FODA que en España se llama DAFO este esquema de evaluación de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas yo la verdad estaba impactada ¿qué cosa es esta? ¿de dónde salió? y entonces mi cercanía con las organizaciones de la sociedad civil me llevaba también a estar muy cercana con las acciones de la cooperación internacional que era la que financiaba estas organizaciones y yo voy reconociendo como la cooperación internacional es la que va inoculando el virus del management en las organizaciones progres democráticas y de izquierda con una lógica empresarial en el sentido duro reaccionario capitalista eso me parecía sorprendente porque aceptaban modelos organizativos que eran contrarios ética y políticamente a los fines de sus organizaciones y comencé digamos en una en un debate que teníamos con otros colegas sobre el tema de la intervención bueno qué rayos es la intervención tratar de conceptualizar qué es eso y tratar de describir las intervenciones que existen me encuentro me encuentro con que el tipo de intervención que hacíamos nosotros orientada hacia el acrecentamiento de la autonomía era muy marginal insignificante y que la masa de intervenciones que ocurrían estaban dominadas por la lógica gerencial pero a todos los niveles o sea ya ven que cuando bueno iba a decir cuando uno está embarazada muchos aquí no tienen esa experiencia ni la tendrán pero cuando uno está embarazada ve embarazadas en todas partes y uno cree que todas las mujeres están embarazadas bueno yo no sé si me pasó una cosa así pero yo empecé a ver estos modelos de consultoría y de intervención orientados por el management hasta en la sopa y entonces veía padres eficaz y técnicamente preparados veía la tintorería donde yo llevaba a lavar la ropa la lavandería tenía en la pared misión y la descripción de su misión no me había yo dado cuenta porque ya estaba yo para esas alturas del partido ya había entrado al sector académico ya había obtenido una plaza de investigadora en la universidad autónoma metropolitana gloriosamente unidad xochimilco que tenía en su página la universidad misión visión objetivos entonces bueno fue una experiencia abrumadora que me llevó a ir rastreando de dónde salía eso cómo era que se estaba expandiendo de esa manera qué efectos estaba teniendo en los procesos de subjetivación tanto individuales como colectivos esa es la novela de mi encuentro aterrador imagínense la película de Chucky con el mundo del management al cual decidí criticar hasta donde me dieran las fuerzas así que me encuentro hoy metida en los estudios críticos del management sin saber que estaba yo metida allí de modo que me parece que podría ser interesante comentar con ustedes algunos de los elementos algunos porque es imposible sintetizar tan brevemente la cantidad de reflexiones que a uno le despierta cuando se posiciona críticamente el tema de la intervención pensada en la crítica a este modelo dominante de intervención que son las lógicas gerenciales primero querría decir que bueno que entiendo la intervención como una modalidad de la acción y en tanto modalidad de la acción lo que la caracteriza es que es una acción que intencionalmente busca la transformación de las prácticas y los significados sociales instituidos eso es una intervención para mí entonces eso evidentemente abre la cuestión de que la intervención puede tener los signos políticos más diversos y las propuestas o sea desde el que quiere intervenir la sociedad para convertir a todos en gerentes de su propia empresa se acuerdan de los bochos y los changarros de Fox hasta el que quiere intervenir la sociedad para instaurar el comunismo o sea la intervención en ese sentido para mí es una modalidad de la acción y digamos que habría dos direcciones en la intervención la que es la intervención del estado sobre la sociedad y la que es la intervención de la sociedad sobre el estado para decirlo a grandes rasgos entonces en el marco de la intervención ocurre en esta masa de consultorías que van las consultorías son unos es uno de los vehículos privilegiados de expansión de la cultura del management y entonces estoy considerando el fenómeno del management como un fenómeno cultural o sea qué quiere decir esto un conjunto de prácticas creencias saberes y perspectivas digamos visión del mundo y en ese sentido el management sería una cultura que se va expandiendo y bueno volviendo a la pregunta para tratar de no abandonar la invitación de Benjamín a hablar sobre las organizaciones de la sociedad civil yo empezaba a ver el problema semántico o sea qué quieren decir qué significan las categorías que se promueven desde el management para configurar un mundo para plantear el sentido de la vida porque en tanto dispositivo en tanto cultura lo que ofrece es un mundo de sentido lo que ofrece es sentido para la vida la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que en la lógica gerencial todo toda experiencia humana debe subordinarse a un eje de análisis de la realidad que es el eje costo-beneficio esta es una verdadera mutación cultural del occidente contemporáneo todo todo se calcula es una expectativa de cálculo de costo y beneficio que pretende ser capaz de anticipar de predecir lo que va a suceder porque si no cómo calculamos costo-beneficio para decidir si arriesgamos o no arriesgamos el cálculo de costo-beneficio es el paradigma contemporáneo que ordena prácticamente todas las experiencias de los sujetos configurados bajo la lógica del capitalismo contemporáneo al grado que órdenes de lo pasional como puede ser una relación amorosa son pensados desde allí por los sujetos entonces dicen ya no le inviertas más a esa relación ¿en qué te beneficia? Tienes más costos que beneficios ya deja ese hombre desde este nivel básico de lo que nos lleva a sostener estos vínculos profundamente pasionales hasta los niveles que sí son específicamente económicos pero todo está siendo significado a partir de un razonamiento en términos de costo beneficio decíamos hace un rato con Andrés se trata de una nueva religión sí en cuanto a su capacidad para generar sentido para la vida entonces ¿cuál es el prototipo de ser humano que desde allí se promueve? el ganador you have to be a winner y lo peor que te puede pasar en la vida es ser un loser ¿a quién hay que ganarle? ¿qué hay que ganar? y ahí entonces ya voy a empezar a entrar en lo que tiene que ver con esta reflexión de los significados ganar ganar es en la experiencia humana si nos desprendemos un poco de este conjunto categorial que nos domina ganar tiene que ver con una digamos que pertenece al orden del lenguaje de las confrontaciones se trata es el guerrero el que piensa en ganar y de ahí el lenguaje militar que la planeación estratégica está plagada del lenguaje militar pensemos lo que eso significa o sea porque hay misión objetivos y toda esta lógica pero ganar asume ahora un doble significado que es ganarle al otro y ganar de obtener ganancias de incrementar no ni siquiera incrementar el capital incrementar ilimitadamente mi capacidad de consumo de ahí se obtiene la cultura del management el prestigio ninguna sociedad se organiza sin una noción de prestigio o sea es preciso que una sociedad plante qué es lo que es prestigioso para construir los procesos de subjetivación lo que da prestigio entonces bajo esta lógica es la capacidad irrestricta de consumo hasta el nivel de la locura por ejemplo digamos todo está organizado bajo esta lógica incluso el mundo del arte porque se sabe que una pieza de arte es buena porque tiene un valor en el mercado en cuanto se subastó en Cristis la última servilleta que firmó Picasso ya no importa si era un garabato o si había ahí una fuerza una capacidad estética de conmoción y de comunicación con el otro digamos que esto nos llevaría nada más tomo este ejemplo de la guerra para plantearles que en este método crítico que trato de desarrollar hacia el management voy procurando hacer hablar al lenguaje en sus ambigüedades en las ambigüedades que les son inherentes entonces qué decimos cuando decimos empresa emprender emprender era como tomar una iniciativa y lanzarse y correr un riesgo a lo mejor detrás de un sueño emprender hoy en día se ha derivado a construir un changarro o sea lo cual va reduciendo el horizonte de significación aquí en la reunión de hoy que ha sido muy refrescante ayer y hoy he encontrado como la recuperación de la fuerza de significado de la idea de emprender que está perdida en la lógica gerencial por ejemplo la idea de recurso nada más voy a tomar algunas de las categorías que ordenan este mundo porque no da tiempo de mucho pero la idea de recurso la idea de recurso ustedes ven como apareció en el lenguaje común hace unos 30 o 40 años aplicada a cualquier cosa que existe una de las más aberrantes es la idea de recursos humanos o sea vamos en tres momentos la primera qué cosa es un recurso o sea un recurso en un cierto sentido es algo a lo que se puede recurrir uno puede acudir para para hacerse fuerte para apoyarse para tomar armas para tomar soporte para tomar argumento eso es un recurso pero bajo la lógica del capitalismo el recurso se transformó en la idea de todo aquello que es susceptible de ser explotado y ahí tenemos la naturaleza convertida en recursos naturales que se supone que pueden ser explotados hasta la extenuación del planeta y luego vamos a la idea de recursos humanos o sea el ser humano transformado en recurso y ahora tenemos además la obligación de administrarnos a nosotros mismos como si fuéramos empresa y optimizar nuestros recursos entonces ya todo desde la alegría el gesto todo es un recurso entonces ahí quiero señalar cómo el dispositivo gerencial en la lógica del eje costo beneficio va convirtiéndolo todo en un recurso y va inoculando en los procesos subjetivos el mandato de explotar esos recursos hasta el máximo lo cual conlleva como lógica de relación la instrumentalización del vínculo y la instrumentalización del otro la instrumentalización del otro está expresada claramente en la lógica gerencial en la idea de las alianzas el otro en tanto sea útil para mis propósitos entonces es alguien con quien yo puedo establecer un vínculo en cuanto deja de ser útil para mis propósitos yo puedo desecharlo y entonces los vínculos se plantean y la solidaridad desaparece de ese entorno para plantearse las tramas vinculares como alianzas estratégicas o alianzas otra laguna mental tácticas tácticas son las dos categorías que se usan alianza táctica alianza estratégica la alianza táctica es te uso y te tiro lo más pronto que pueda la alianza estratégica es saber si te puede usar mucho 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 tiempo decía en un encuentro hace algunos años que teníamos con agencias de cooperación internacional en donde participaba gente del Banco Mundial y estaba ahí como comentarista Germán de Esa que estaba impulsando alguna iniciativa civil y entonces la representante del Banco Mundial recomendaba a las organizaciones nos gustaría mucho que ustedes lograran desarrollar partnership con el gobierno y entonces Germán de Esa le contestó no podemos desarrollar partnership con el gobierno porque cada vez que hacemos partnership con el gobierno nos la partnership digamos un poco ahí eso me acordé mucho yendo a Cristina cuando decía si se asimila la sociedad civil al estado lo que prolifera es el totalitarismo entonces pero digamos esta cosa de la asociación con el otro es siempre una asociación pensada como de mutuo beneficio no son encuentros intersubjetivos con todo lo que convoca eso en términos de capacidad de creación de este desbordamiento pasional de ámbito de deslocamiento de las identidades o sea de afección recíproca donde me veo transformado por el encuentro con el otro y el otro se ve transformado por el encuentro conmigo no tiene que ver con eso me quedan dos minutos qué pena bueno este qué hago con dos minutos bueno no sé podría decir este respecto de esta lógica de intervención desde el management con todo este mandato por calcular y predecir y controlar el futuro podríamos pensar que este concepto tan fuerte que es el concepto de horizonte se reduce que hay una consonancia muy importante en la experiencia de futuro entre quienes estamos viviendo bajo la hegemonía de la lógica gerencial donde el futuro se vuelve futuro inmediato donde no hay perspectiva de largo plazo donde no hay condiciones para pensar la herencia y donde se corroe el ámbito de lo político en el sentido más fuerte que es la pregunta de dónde venimos y a dónde vamos diría que que en la crítica a esta lógica gerencial es importante colocar el orden de la incalculabilidad como el orden de la indecidibilidad o sea no podemos seguir pensando en medirlo todo sino que tenemos que abrir espacio para lo inconmensurable se me acabó el tiempo gracias gracias Claudia gracias a los tres vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas bueno buenas tardes y muchas gracias también a a a a los expositores un comentario una pregunta para Andrés sí bueno entonces y también un poco estimulado por la exposición de Claudia en el sentido de de que esa sensación de soledad y digamos de exclusión de cierta manera de los ámbitos académicos yo provengo de Colombia en el cual también yo me sentía así y digamos que 17 es como el como ese espacio que encontré en el que en el que podía ver que había tanta diferencia que era posible encontrar cierta similitud en digamos en muchas de las posturas que han planteado era algo que yo pensaba pero decía pues no yo más bien me quedo callado porque pues estoy en contra de lo que mis colegas dicen y plantean entonces digo que en ese sentido también la apuesta de 17 es por podernos reunir y no quería irme para mi país sin poder hablar algo obviamente no me va a tardar mucho es lo mejor y mi compañera me preguntaba que qué podía hacer el psicoanálisis para resolver un poco la soledad de lo que Claudia hablaba y yo le decía pues que hacer redes conocer amigos y fue un poco lo que yo hice también aquí digamos para no sentir tanta soledad y mi intervención va un poco a invitar a Andrés a pasar la calle en el tema de la relación entre investigación de mercados y pensamiento crítico o investigación digamos desde la mirada crítica en tanto que de alguna manera pues la investigación de mercados es una forma de recoger información de la gente que tiene un fin utilitario para generar más ventas para tomar decisiones sobre productos sobre marcas y yo no sé hasta qué punto y también por lo que dijiste del sobrino de Freud Ditcher en el 1900 algo también utilizó el psicoanálisis para proveer digamos motivos inconscientes asociados a la compra del pan de la leche X, Y, Z y empezaron a utilizarse pues todos los elementos freudianos para decir pues que ahí había un componente inconsciente entonces y por qué digo que cruzar la calle porque creo que Andrés lo alcanza a tocar lo menciona da un giro y pues valdría la pena digamos en términos de lo valioso que ha sido el coloquio pues también quizás unos dos minutos para de poder establecer digamos esa relación y por qué porque digamos que de alguna manera el psicoanálisis y las demás ciencias bueno digamos otras ciencias sin decir que el psicoanálisis necesariamente está en ese estatus también es invitada por el marketing a que digamos yo digo el neuromarketing es la máxima expresión de querer llegar a un control a un conocimiento del consumidor para saber entonces qué imagen sucedió yo cómo le muestro esa imagen para que coincida y me compre más entonces como hay una apuesta política allí una ética en relación con eso cómo podría pensarse si es que no podemos volver a caer dentro del pensamiento crítico en ser digamos digamos nuestros datos y la información ser un objeto de consumo para las decisiones del mercadeo listo muchas gracias si la utilidad de todo lo que viene de pensamiento crítico para el marketing es indudable de hecho el cualitativo en España el cualitativo nace dentro del pensamiento crítico las personas que hacen investigación cualitativa actualmente los que considero yo más afines y con más capacidad entrarían ahí dentro es decir el pensamiento crítico aporta muchísimo a las marcas aporta mucho a los negocios eso es indudable lo que planteaba bueno y lo del sobrino de Freud era un ejemplo que el señor este que mencionaba decía que formaba parte del lado oscuro del psicoanálisis entonces sí es indudable que el pensamiento crítico aporta mucho muchas armas para vender eso es clarísimo lo que yo planteaba antes era que siempre y cuando el pensamiento crítico se acomode hay aspectos del pensamiento crítico y por eso ponía el ejemplo que cuando Benjamín me decía que Difur fuera a una conferencia con personas de marketing yo decía bueno esto es una locura porque si este señor va ahí lo echan en marketing durante años hablando de esto del psicoanálisis o el sobrino de Freud o todas las herramientas que provenían del campo del pensamiento crítico en general era lo que en la realidad estaba funcionando y las agencias de publicidad era lo que en realidad estaban haciendo eso era lo que reflejaba su práctica sin embargo durante todos esos años pues el paradigma de consumo el paradigma que predominaba era el hombre racional la preferencia la elección racional cuando era un paradigma que no se sostenía por ningún lado porque lo que estaba funcionando en realidad era el otro tipo el inconsciente etcétera lo que decía esta mañana Cristina cuando comentaba que ella intentaba explicar a unos empresarios lo he dicho esta mañana pero lo había contado otra vez que en realidad los empresarios no es la gente la que necesita los productos sino los empresarios son los que necesitan que la gente necesite sus productos y en consecuencia producen a sus consumidores ese tipo de discursos eran los que los empresarios se escandalizan y dicen no como es posible yo fabrico cosas que las personas necesitan es decir hay un doble lenguaje entonces cuando ese doble lenguaje se desvela es cuando molesta pero quien desvela ese doble lenguaje que es desde el pensamiento crítico es por otro lado quien mejor situado está para ayudarles a vender porque sabe de esos mecanismos y está en eso es un poco la paradoja que intentaba explicar ahora la otra pregunta que tú me que planteas es cómo evitar esa situación es cómo no pues yo creo que no tiene solución yo en la propuesta radical esta que decía de politicemos el consumo demos la vuelta y digamos bueno si los políticos son marcas las marcas por qué no las vemos como políticos si es una provocación si el mercado si lo político es un mercado por qué no decimos que el mercado es un régimen político y empezamos a pensar en esa perspectiva sé que no vale pensar no vale pensar no vale decir estas cosas y por eso decía que las cosas como las de Jiménez de la Cuesta que ayer planteaba otras formas de relación entre los consumidores y los productores quien estuvo ayer aquí pudo escuchar que él está proponiendo y haciendo otras formas de establecer relación entre producción y consumo esas propuestas que van más allá de pensar estas provocaciones de veamos al mercado como un régimen político y al consumismo como el ismo que ha triunfado y el ismo que está acabando con la ciudadanía esas son las cuestiones que planteo pero lo que planteaba este hombre era buscar otras formas de organización del consumo de relación entre productores y consumidores sé que van a ser minoritarias pero creo que son propuestas que tienen mucho valor Cristina ¿querías comentar algo sobre lo que decía Andrés? Bueno primero quería felicitaros a los tres y la verdad es que con las tres participaciones me parece que son muy interesantes y me hubiera gustado que hubiera más tiempo en las tres o para cada una de las tres yo quería hacer un comentario que me parece que es un tema que está aquí latente y que de alguna forma Andrés lo señalaba ahora y que yo traté más o menos también de señalar a la mañana que es el tema de que claro que genera contradicción es un pensamiento crítico y estar en el sistema y de la misma forma que la palabra empresa parece que es una cosa que está mala y que fuera mala y que en ese sentido Marta señalaba muy bien la palabra empresa no tiene nada de malo y además tengo la impresión de que dentro de una lógica del sistema que no voy a destruir porque no sé qué otra cosa mejor hay estoy dispuesta a hacer cosas dentro del sistema por ejemplo empresas que tengan un sentido de responsabilidad empezando por sus trabajadores y por lo tanto haya una repartición de los beneficios más equitativa lo cual no significa que el empresario no tenga beneficios en la medida en que ha arriesgado pero eso es muy distinto a la hiper explotación de chinos trabajando en el mismo lugar donde viven y duermen y tal y comen y trabajando 18 horas por día no quiero decir que hay regulaciones y esas regulaciones no es porque los empresarios sean buenos sino porque el movimiento obrero a lo largo del siglo XX luchó muchísimo perdió muchas vidas muchos años de gente en la cárcel mucho tiempo para que existieran regulaciones lógicas que de alguna forma garanticen derechos sociales y derechos laborales que además tengo la impresión que desde una mentalidad más o menos crítica corresponde abrazar como una cuestión que nos beneficia a todos porque que más querrá un empresario que la sociedad vaya muy bien para que justamente haya mayor circulación de los intereses me da igual que fabrique alfileres o lo que sea o intangibles es decir que la mejora de lo común y de lo social como una cuestión es algo que no puede ser que haya que explicarle a los empresarios de que oiga que a usted además esto le viene fenomenal entonces no enloquezca con el inmediatismo de ganar mucho dinero porque lo mejor sería que todo funcionara mejor a medio y largo plazo yo tengo la impresión que en esta cuestión que señalaba Andrés y que me parece muy interesante que es el tema de bueno primero quería decir que Freud también tuvo otro sobrino que es Lucien Freud que también con el psicoanálisis hizo cosas maravillosas y que están plasmadas en sus maravillosos cuadros es decir que el psicoanálisis no solamente se expandió más allá de Freud a través de los sobrinos en el tema de la investigación de la leche o la patata sino que realmente Lucien Freud también es sobrino directo de Don Cegismondo el hecho del tema de lo político del mercado o la mercantilización del político tengo la impresión que obliga desde el pensamiento crítico a la apertura de la diferencia entre la política y lo político eso es absolutamente fundamental justamente para no pensar que todos estos nombres propios o estas instituciones en las que tenemos tan poca fianza son lo único político que hay diferenciamos la política que en ese sentido a mí si 132 es una marca me da igual es un problema de otros que quieren desprestigiar lo que me importa es que yo desde España y colegas desde Finlandia y otros desde Turquía se enteraron del 132 que luego vengan a querer desprestigiarlo como que es una marca mire usted me la refanfinfla si es una marca que lo sea lo importante es que el 132 circuló como el 15M como estas cosas y que ahí lo que queda porque ahí hay que asumir la limitación del tiempo histórico que tenemos que es mínimo es que deja una huella anémica ahí queda una huella que no sabemos ni cómo ni cuándo se va a recuperar y allí un poco lo que señalaba Claudia del tema de la herencia es la misma Hannah Arendt quien dice que tenemos una herencia sin testamento eso es fundamental tenemos una herencia pero no tenemos un testamento por lo tanto qué es lo que tenemos que hacer exactamente con esa herencia es la cuestión de los actores sin autor esa frase de la Arendt es fundamental recibimos una herencia pero no tenemos testamento gracias Cristina ¿alguien más? buenas tardes me uno a las felicitaciones por sus participaciones y al agradecimiento por las experiencias que han compartido con nosotros y solo tengo un comentario acerca de la experiencia de las cooperativas en México en concreto las cooperativas de mujeres cuestiones a las que he tenido cierto acceso y pues me gustaría comentar que existen casos que existen casos muy interesantes entre diversas comunidades indígenas por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla hay una comunidad donde hay una cooperativa de 200 mujeres que desarrollan productos muy interesantes productos ecológicos en este sentido reúnen las tres cuestiones la economía la sociedad y la ecología son proyectos de autogestión ellas se organizan lo desarrollan lo promueven claro no lo promueven en la red por eso no sabemos mucho de eso pero entre otras comunidades aledañas hay distribución hay promoción y son proyectos bueno este proyecto en concreto se llama Tase Lotzin incluye un hotel chiquito ellas organizan sus cabañas son cabañas ecológicas hacen sus productos bordan sus sábanas hacen sus cobijas hacen los cestos de la basura es un lugar muy interesante de visitar además es una población preciosa se llama Coetzalan hay una zona arqueológica hay producción de café hay bueno es un lugar muy bonito y bueno esta no es la única la única experiencia en México hay muchas experiencias de cooperativa de mujeres que se organizan ellas mismas de ellas mismas surge el organizarse el desarrollo y tienen no años tienen décadas funcionando como es el caso de de los caracoles en Chiapas por ejemplo que ya tienen dos décadas haciendo un trabajo de cooperativa no de mujeres únicamente sino también hombres niños etcétera entonces pues sí hay toda una tradición y toda una organización muy interesante que vale la pena revisar gracias un poco retomando la intervención de mi compañera quería preguntarle a Claudia si el trabajo con las organizaciones sociales sigue siendo o es posible que sea este que tenga estos efectos disruptivos o si el trabajo con las organizaciones sociales está ya cooptado de tal manera por todas estas agencias internacionales que pues ya es muy difícil también acabo de estar en Chiapas y es sorprendente la cantidad hacía muchos años que no iba de proyectos ecoturísticos de los ejidatarios y de la forma en que se están organizando entonces si nos podrías hablar un poquito de las organizaciones sociales que fue lo que faltó en tu intervención gracias si una cosa sobre la que ya no pude hablar es qué hacen estas organizaciones con esos modelos gerenciales o sea cómo resisten dado que su proyecto social político y económico es diferente al de la expansión ilimitada del capitalismo neoliberal cómo resisten y es interesantísimo cómo le dan la vuelta y los convierten en otra cosa y entonces por ejemplo un ejercicio del Foda que es a mi juicio yo he escrito unas reflexiones críticas sobre el Foda a mi juicio es uno de los procedimientos para inocular la lógica de control en todas las organizaciones donde hay que clasificar la experiencia en un sistema binario de opuestos fortaleza y debilidad oportunidad y amenaza y entonces cómo estas organizaciones con muchísima frecuencia transforman esos espacios en espacios de reflexión sobre su proyecto en donde están continuamente desbordando esos esquemas y entonces toman la decisión durante el taller esto es fortaleza y al mismo tiempo es debilidad o sea no podemos entrar en ese esquema esto es oportunidad y al mismo tiempo es amenaza o sea no podemos entrar en ese esquema y toman los talleres por asalto para tener una especie de momento de asamblea donde detienen su quehacer cotidiano y hacen una reflexión archivan sus planes estratégicos manipulan las metas a través de las cuales se construyen los indicadores con las que las van a evaluar para presentar sus evidencias pues saben están evidencias del taller que hicieron con las mujeres pero se les rompió la cámara de foto y no tomaron ni una foto y toman fotografías del bautizo de su sobrina y esas aparecen en el informe como evidencia de que el taller se hizo porque todos estos indicadores están construidos de una manera completamente perversa o sea la intervención con la comunidad de estas organizaciones vale por el cumplimiento de esas metas cuando en realidad se trata de procesos de muy largo plazo en donde no se puede valorar el impacto de ese proyecto sino en plazos que no son aceptables para estas lógicas a través de las cuales hay que presentar los informes continuamente entonces es muy interesante ver cómo van produciendo una manera de jugar con estos esquemas que están heterónomamente impuestos y de transformarlos en otra cosa hay una organización en particular que a mí me divertía mucho porque se dedica a formar a otras organizaciones a darles capacitación y entonces les enseñan a hacer planeación estratégica y en un espacio de reflexión que teníamos ellos decían nosotros siempre les enseñamos a todos a hacer planeación estratégica pero nuestra planeación estratégica la de nuestra organización la hacemos y la archivamos en el cajón y nunca ha tenido nada que ver con lo que hacemos en la realidad y él consideraba este compañero que era una anomalía de su organización una falla de su organización en ese espacio que era un diálogo con 50 organizaciones pues empezó a recibir de los demás esta respuesta de no o sea ese plan estratégico fundamentalmente cumple la función de obtener financiamiento de la cooperación pero no es lo que ordena nuestras acciones porque nosotros estamos en diálogo con la realidad y ahí es donde definimos nuestras acciones entonces si nosotros habíamos planeado hacer no sé qué pero se dio el caso en la comunidad del asesinato de una promotora cultural por parte de paramilitares al servicio de los ganaderos de la región lo importante en ese momento es organizar la denuncia del caso el reclamo de justicia la defensa de los miembros de la organización que están bajo amenaza la difusión del caso y entonces cambia completamente el sentido de la acción de la organización porque está dialogando con la realidad en la que está viviendo no se atiene a una planeación estratégica ya después las asambleas en donde discutieron qué van a hacer con el caso del asesinato de la compañera pues le sacan fotos y las reportan como taller de evaluación de impacto o cualquier otra cosa entonces ahí desde luego que se puede hacer la pregunta de si eso no es un fraude y eso abriría una discusión para la cual tampoco tenemos tiempo pero ahí nada más les digo que los recursos que recibimos los países del tercer mundo por las vías de la cooperación internacional son el punto cero tres por ciento de los beneficios económicos que esos mismos países obtienen de sus inversiones en nuestros países de manera que o sea cómo gestionamos esos recursos y qué hacemos con ellos y qué juega ahí la autonomía es una polémica que hay que mantener y que le hemos venido discutiendo en el tema de qué tipo de relación tiene que tener la cooperación con las organizaciones lo que es muy interesante es observar cómo transforman estos modelos y bueno sin que esto quiera decir que no hay organizaciones que compran totalmente el sueño de convertirse en empresa la cooperación les ha dado el mandato de ser autofinanciables se pueden ustedes imaginar que una organización que promueve los derechos humanos no puede autofinanciarse lo han intentado y han terminado siendo cooperativas de apicultores y han abandonado la defensa de los derechos o sea hay una serie de complejidades y tensiones muy interesantes ahí quería felicitarlos por las tres ponencias fueron muy interesantes sería un comentario muy breve porque creo que ya estamos sobre el tiempo para la mesa con Beatriz Miranda pues nada más dos cosas uno que su plática estuvo muy interesante y segundo que esa como doble doble vida que se ven en las organizaciones a veces se ve también en las grandes corporaciones es igualito es decir si uno lee los valores de televisión azteca de Televisa no tienen nada que ver con lo que hacen nadie se la cree los que se la creen pobrecitos es igual hay como un mundo no sé ideologizado para que la gente no sé se sienta mejor o se la crea de veras y otro que es el que funciona y eso eso es así y eso me viene a la segunda cosa bueno desgraciadamente no se platicó aquí pero se tocó el tema de la evaluación tanto en este ejemplo en este ejemplo muy concreto de la ecológica como en general que evaluamos que medimos que es medible que no es medible que ha impregnado todo lo ha impregnado la universidad también también tenemos que medir cosas que luego no son medibles o que si lo tenemos medido no sirve para un demonio la verdad y hay alrededor de eso un debate y una lucha diaria en la vida cotidiana en cada uno de esos frentes y que detrás de esto esconde cosas importantes temas fundamentales aquí me parece lo importante es que se ha hecho de un emprendimiento de la acción concreta de proyectos una manera de transformar el mundo aunque sea en pequeño desgraciadamente es muy pequeño tendría que ser un como le llamaban los físicos cuánticos tendría que haber un en fin tendría que ser una escala mucho mayor para que algo así funcionara y luego esos proyectos se acaban y como que la experiencia cuando acaban queda socialmente en descanso y luego se se repone pero son temas importantes ahora en la evaluatitis qué se evalúa y qué no se evalúa es un tema nodal de política de discusión política muchas gracias sin duda se quedaron muchos intercambios en el tintero vamos a dar por terminada esta sesión conclusiones de tiempo desde luego está la posibilidad de acercarse a los expositores e intercambiar otros puntos de vista y yo creo que vamos a dar un receso de 10 minutos antes de iniciar nuestra siguiente conferencia muchas gracias